4 de julio hoy celebramos a santa isabel de portugal isabel significa promesa de dios esta santa nació en el año de 1270 era hija del rey pedro tercero de aragón y nieta del rey jaime el conquistador bisnieta del emperador federico segundo de alemania proveniente de una familia de mucho abolengo la pusieron este nombre en honor de su tía abuela santa isabel de hungría santa isabel tuvo la dicha de que su familia se esmerara extraordinariamente en formarla lo mejor posible desde su niñez desde muy niña tenía una notable inclinación hacia la piedad y un gusto especial por imitar los buenos ejemplos que leía en las vidas de los santos o que observaba en las vidas de las personas buenas en su casa le enseñaron que si quería en verdad agradar a dios debía unir su oración así como la mortificación de sus gustos y caprichos y esforzarse por evitar todo aquello que le pudiera inclinar hacia el pecado le repetía la frase antigua tanta mayor libertad de espíritu tendrás cuanto menos deseos de cosas inútiles o dañosas tendrás sus educadores le enseñaron que una mortificación muy formativa es acostumbrarse a no comer nada entre horas y soportar con paciencia que no se cumplan los propios deseos y esmerarse cada día para no amargarle ni complicarle la vida a nadie a los 15 años ya sus padres la habían casado con el rey de portugal dionisio este hombre admiraba las cualidades de tan buena esposa por él por su parte tenía un genio violento y era bastante infiel en su matrimonio llevaba una vida nada santa y bastante escandalosa lo cual era una continua causa de sufrimientos para la joven reina quien soportara todo con la más exquisita bondad y heroica paciencia el rey no era ningún santo pero dejaba a isabel en plena libertad para dedicarse a la piedad y a obras de caridad ella se levantaba de madrugada y leía cada día seis salmos de la santa biblia luego asistía devotamente a la misa enseguida se dedicaba a dirigir las labores del numeroso personal del palacio en horas libres se reunía con otras damas a coser a bordar y a fabricar vestidos para llevarlo a los pobres las tardes las dedicaba a visitar ancianos enfermos y a socorrer aquel que la necesitaba hizo construir albergues para indigentes forasteros y peregrinos en la capital fundó un hospital para pobres un colegio gratuito para niñas una casa para mujeres arrepentidas y un hospicio para niños abandonados conseguía ayudas para construir puentes en sitios peligrosos y repartía con gran generosidad toda clase de ayuda visitaba enfermos y conseguía médicos para los que no tenían con qué pagar la consulta también hizo construir conventos para religiosas y muchachas muy pobres que ellas necesitaban un refugio tenían guardado una linda corona de oro y unos adornos muy bellos y un hermoso vestido que prestaba a las muchachas más pobres para que pudieran lucir hermosas en el día de su matrimonio su marido el rey de onisio era buen gobernador pero vicioso ella nunca dejó de rezar por él ofrecía sacrificios por su conversión tuvo dos hijos alfonso que era el futuro rey de portugal y sucesor de su padre y constancia futura reina de castilla pero alfonso dio muestras desde muy joven también poseer un carácter violento y rebelde y en parte de esta rebeldía se debía a las preferencias que su padre demostraba por sus hijos naturales en dos ocasiones alfonso promovió la guerra civil en su país y se declaró contra su propio padre isabel trajo hasta lo increíble con su bondad su amabilidad y su extraordinaria capacidad de sacrificio y sobre todo el poder de oración hizo que su padre y su hijo hicieran las paces algunas veces cuando los ejércitos de ambos estaban preparados para combatir ella vestida de sencilla campesina atravesaba los campos y se iba donde estaban los guerreros y de rodillas ante ellos les pedía que hicieran la paz y no la guerra escribe a su esposo esta frase como una loba enfurecida a la cual le van a matar a su hijo lucharé por no dejar que las armas del rey se lancen contra su propio hijo pero al mismo tiempo haré que primero me destrocen a mí las armas de los ejércitos de mi hijo antes de que ellos disparen contra las armas de su padre todos estos grandes testimonios dieron en vida a esta gran santa dios bendijo su sepulcro con varios milagros y el sumo pontífice la declaró santa en el año de 1626 actualmente es abogada para los territorios y países donde hay guerras civiles guerrillas y falta de paz que santa isabel ruegue por nuestros países y nos consigue la paz que tantos necesitamos santa isabel de portugal también darle la fuerza a las madres aquellas madres que ven desunidas sus familias o que han perdido a un ser querido también aquellas que han perdido a su esposo durante esta pandemia santa isabel de portugal manda la fuerza a todas esas mujeres que han también perdido algún hijo durante un atentado durante algún secuestro o en una enfermedad hoy te pedimos y elevamos nuestra oración para que sigas bendiciendo y uniendo a las familias a través de las madres santa isabel de portugal ruega por ellas